¿Qué? Ese centro que se queda en la defensa. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Es falta y será tiro libre. La barrera no guarda la distancia. Álvaro Morota. A este córner le pueden sacar provecho. Sergio Ramos. ¡Gol! A punto de terminar el partido. Cuatro empatado. Ha marcado el Real Madrid. Acá toda la jugada ciudadana. Fue el centro, fue el remate y el gol ha festejado. Y todo por la parte izquierda. Y la pizarra por ahora 1-1. La pelota de Casemiro. Esta puede ser la jugada del triunfo. Bonitos pases. ¡Cristiano! ¡Y está gol! ¡Están escribiendo la última página de esta historia! ¡Puede ser el del triunfo! Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Es un... ¡Gol! 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 ¡Gol!